4 y 3 minutos de la tarde y espero que tengáis ganas de aprovechar el que parece que va a ser el último fin de semana del verano con temperaturas que nos va a apetecer salir a la calle, de verdad. Enseguida empezamos, así que os esperamos aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias a la compañera Sonia por ahí porque hoy han hecho entrada en la capital leonesa unos cuantos alumnos, alumnos extranjeros. Sonia, ¿dónde estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Patricia, sí porque el mes de septiembre es el mes de la vuelta al cole para todos, también para los estudiantes que vienen de fuera de nuestras fronteras. En este caso son medio centenar más o menos aproximadamente de estudiantes procedentes de unos 20 países distintos los que vienen a celebrar aquí el curso escolar a la Universidad de León. Sin duda será un año también diferente para ellos, cosas un poquito más complicadas, digamos, pero seguro que te lo pueden disfrutar también de la mejor manera posible. Entre sus actividades tienen hoy por ejemplo la visita a la joya de nuestra ciudad, a la Catedral de León. Por eso estoy yo aquí porque vamos a aprovechar esa visita para hablar con ellos, para conocerles y para que nos cuenten cómo está empezando esta experiencia Erasmus. Sonia, de idiomas no sé qué tal vas. ¿Cuántos dominas? Yo me quedo con el inglés, ya no me pidas más, el francés ya lo olvido hace mucho. Bueno, pues esperemos que más o menos los Erasmus con los que vayamos a hablar hoy dominen también esas lenguas en común contigo porque como te toque alguien de China o alguien de India o algo así, esperemos que no se nos complique la tarde. Sonia, muchísimas gracias, enseguida estamos de vuelta contigo, pero de Erasmus y de estudiantes que vienen a participar de nuestra ciudad en los próximos meses no es de lo único que vamos a hablar hoy porque también, aunque ya es hora del café, pero ¿a quién no le gusta de vez en cuando tener ideas? Por ejemplo, para la cenita de esta noche, pues ya tenemos a Rocío de la Pitanza. Cazurrina, al otro lado de las cámaras. Rocío, te tenemos por ahí, ¿qué nos has traído hoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Patricia. Pues mira, hoy os he traído una ensalada de quesos leoneses. Mira qué fácil además y qué rica y todo con productos de león. Estupendo, oye, pues ya decía yo que me estaba oliendo a que había algo de león por medio también y en tus recetas, como no podía ser de otra manera, pues productos de la tierra, claro que sí. Más cosas que tenemos. Para los que quieran hacer esa cenita, esa comida en casa, con la Pitanza Cazurrina lo vamos a repasar, pero quien prefiera buscar un lugar donde pasar el fin de semana para ir a comer por ahí, por ejemplo, el sábado o el domingo, también tendremos la recomendación gastronómica. Además, habrá espacio para la cultura como cada viernes, para la poesía más concretamente, con H Sonora. Y estaremos de vuelta en Santa María del Páramo. Ya sabéis que ha sido el municipio de nuestra semana y todavía nos quedan rinconcitos por ver con nuestra compañera Sonia, que estuvo allí durante esta semana. Veremos la autoscuela, la paramesa y yo estuve ayer, ya lo sabéis, y nos quedó pendiente esa fábrica de Curtir Pieles que sigue en marcha desde finales del siglo XIX y de verdad que tenemos un recorrido amplísimo. Pero bueno, hablando de cosas centenarias, no solamente nos vamos a centrar en Santa María del Páramo porque hay un objeto singular, un objeto centenario histórico que también se puede visitar en la capital leonesa. No hace falta que nos vayamos más lejos. Cumpliría este año 135 años en funcionamiento. Es el antiguo reloj de la Torre del Castillo montado por el relojero Canseco a finales del siglo XIX. Su maquinaria se ha restaurado y se podrá ver durante un año expuesto en el Archivo Histórico de León. Ha sido labor del restaurador Daniel Sanz, experto en reparación de relojes de maquinaria mecánica. Una pieza única que fue recuperada durante la rehabilitación del edificio en el que se encuentra para cumplir con su función de archivo. De verdad que yo he podido verlo en primera persona y os recomiendo que si pasáis por esa zona de la capital leonesa entréis en un momento porque está expuesto en el hall del archivo y merece la pena. De verdad, fijaos en todos los detalles. Y ahora sacad lápiz y papel porque lo decíamos antes, aunque seguramente muchos estéis de sobremesa con el café, el té, las pastas, sentados en el sofá o cualquier cosa, siempre nos viene fenomenal. Rocío, que nos deis, que nos des en este caso alguna idea, alguna pista para saber qué hacer en las recetas, por ejemplo de la noche, porque las ensaladas nos vienen fenomenal. Sí, además hubo un plato único, además esta que lleva bastante proteína porque lleva el queso, pues como plato único. Bueno, yo hoy quería rendirle un poco de homenaje a los ganaderos, que son la gente que está tan olvidada, porque hablamos muchas veces de los agricultores, que también tenemos aquí productos, la manzana y la lechuga, pero también los pobres ganaderos, que la verdad que es un trabajo muy duro, no tiene ni fines de semana. Muy sacrificado. Muy sacrificado y no tienen vacaciones y además es un motor de la economía de León. Fíjate, desde hace 35 años ahora han desaparecido el 98% de las explotaciones agrícolas de, perdón, ganaderas de León, que es una pena. Y yo quería hablar de nuestros quesos, que tenemos unos quesos maravillosos. Bueno, tenemos los mejores quesos, no tenemos nada que envidiar a ninguna provincia. Y a mí lo que me sorprende es que tengamos tantos quesos, porque ahora enseguida vamos a repasar los ingredientes de esta receta, pero veo uno, dos, tres, cuatro, cinco quesos distintos. Pues sí, yo lo que he hecho es ir a una tienda especializada en quesos y he comprado de diversos tipos de quesos, todos por supuesto de León. Pero es que además tenemos quesos, bueno, de oveja, de cabra, de vaca, de mezcla, tenemos quesos en crema, el pata de mulo, que es muy típico de aquí de León, el queso azul, que tiene una indicación geográfica protegida, tenemos quesos con manzana, con castañas, con higos, con cecina, que yo de hecho he traído... Hay quesos que son platos en sí mismos, casi, no me digas. Bueno, no sé, los franceses nos tienen que tener un poco de envidia, porque aunque tengan muchos quesos, los nuestros son muy buenos, la verdad. Vamos a repasar los ingredientes de esta ensalada para que, oye, anoten cuáles son todos esos quesos que pueden añadir y que van a hacer de este plato tan completo, venga. Pues mira, tenemos la lechuga, la manzana, las pasas, las nueces, en este caso pues queso fresco, queso de cabra, queso semicurado, de pata de mulo con cecina y queso azul. Luego está para el aliño aceite de oliva virgen extra y en este caso le he añadido un vinagre de higo, porque creo que le va bastante bien con el, por ejemplo, como lleva el queso azul, lleva la cecina, las nueces, las pasas, creo que le va bastante bien un vinagre de higo, pero bueno, como hemos dicho siempre, podéis jugar con el tipo de vinagre que queráis. Es que los vinagres también merecen un programa. Y en León tenemos además gente que fabrica vinagres muy buenos, de frambuesas, de grosella, de piña. Bueno, de todo tipo. A mí, yo la verdad es que no soy muy vinagrera, entonces estos me encantan. Me encantan porque saben distintos del vinagre de, bueno, de... No es tan fuerte. Eso es, no son tan ácidos. Y además para las ensaladas les va fenomenal, pero yo así hago mi aportación, que a mí soy un poco cocinillas también, para las tostas, por ejemplo, de secreto ibérico, con cebolla caramelizada, si la pones debajo, por ejemplo, con una mermelada, un aceite, o sea, un vinagre balsámico, de estos que son cremosos, por encima. Pues mira, volviendo al motor de la economía, que es el queso en León, tengo un amigo que vende quesos, que es el que más quesos vende y de más tipos en todo León, y me ha contabilizado que hay una treintena de empresas que fabrican quesos, unas a gran escala, otras artesanas y más pequeñas. De hecho, hay una asociación de pequeños artesanos de queso que se han constituido para fomentarlo, que son 16 queseros artesanos, o sea, que es un montón de quesos, de tipos, de variedades. Bueno, el secreto de esta ensalada es que el queso sea bueno, y podéis ponerle todo el tipo, jugar un poco con los vinagres, con los quesos, podéis mezclar también los frutos secos, eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues podemos poner a lo mejor pistacho, en lugar de o ciruelas secas, o bueno, lo que os apetezca, lo que tú dices, una cena informal y de plato único, por ejemplo, para hoy, el que no tenga una idea, pues le hemos dado ya una básica. Además, la gracia de todos estos quesos es que cada uno tiene su dureza, su textura, algunos, pues eso, el queso fresco es muchísimo más tierno, hay algunos con un sabor mucho más intenso, otros menos, entonces tampoco es cuestión de pasarse, de meter allí cinco quesos que sean fortísimos, porque entonces al final no distingues, tampoco no los disfrutas. Eso es, yo he cogido un poco queso semi, ya te digo, le he puesto el de, para tener un poco de cambio, el que tiene cecina, pues para cambiarle. Mira, por ejemplo, el queso de cabra es de pata de mulo, que aquí en León se fabricaba el pata de mulo en tierra de campos, y se dejó de fabricar, y a raíz de un artesano de maragatería, que lo recuperó en el año 1984, y es un queso que aquí tiene mucha fama y mucha tradición, pero que tampoco se hace en todos los sitios, que tenemos, además tenemos, fíjate, quesos con penicillium, que no son de cabra, que son de leche de oveja, tenemos quesos azules, bueno, la verdad es que de todo tipo, tenemos cremas, bueno, estupendo, no podemos quejarnos. Y luego lo que decíamos, al final los quesos son un producto que va bien en muchos sitios, quiero decir, no solamente en las ensaladas, desde ponerte, bueno, mi compañero Carlos Ochoa, que está realizando ahora mismo, le encanta terminar de comer, y con el postre, comer un poquito de queso, por ejemplo. Sí, eso es el mejor postre, yo soy más de queso que de postre también. Es que va muy bien también con los dulces, ¿no? Con los crujientes, hablamos de frutos secos, pero con el tipo galletitas o algo así, ¿no? Las saladas, por ejemplo, también hacen muy buena combinación, con el membrillo. Sí, le puedes untar un poquito de queso y le pones una anchoa, o membrillo, o tomates secos, o bueno, o mermeladas de tomate, de pimiento, bueno, tienes una gran variedad para lo que quieras. Además, esta ensalada con tanto queso que lleva se puede quedar preparada con tiempo, quiero decir, que no es un producto tampoco ni que se oxide demasiado, ni nada. Bueno, la manzana un poquito, pero bueno, la podéis poner a última hora y el aliño, pues como he hecho yo, añadirlo ahora a última hora para que no tengas problema, la dejas preparada y luego solamente echas el aliño y la manzana. Eso es, vosotros en casa no lo habéis visto, pero ella trae la ensalada y trae en un tarrito, que esto viene fenomenal, por ejemplo, oye, que si hay alguien que tenga que comer en la oficina que lo lleve en el tupper, el aliño en un tarrito para que no se aje, ¿no? Como se suele decir, que no coja ahí el sabor demasiado... Además, mira, le bates un poquito el tarro y ya te queda bien mezclado el aceite con el vinagre, o sea, que no hay ningún problema para el campo, exactamente, para trabajar, para tenerla en casa hecha sin que se te reseque, que la dejas en el frigo, luego simplemente eso, añadir la manzana y el aliño y ya está. Si es que muchas veces lo peor es ponerte a pensar qué haces, porque esta ensalada de cronómetro, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Pues, bueno, no lo sé, pero igual menos de 10 minutos cortando con mucho cuidadito los quesos, lavando la lechuga, quiero decir que si ya la tienes la lechuga lavada y los quesos un poco preparados, pues no te lleva ni dos minutos. Y porque, bueno, si nos fijamos, has querido un poco hacer un troceado distinto para cada queso para que se diferencie, ¿no? Unos en cubos, otros en tiras, otros en triángulos... Bueno, el queso fresco se diferencia por sí solo, pero al final para jugar también, ¿no?, a diferenciar esos quesos, que es lo que te puede llevar un poco más, pero que si va rápido, en cinco minutos... Nada, en cinco minutos no te lleva ningún... Esto para quien dice, yo no me gusta cocinar, pues no tiene problema. Para quien le gusta cocinar también, lo va mezclando con otras cosas y va creando nuevas recetas. Ahora, para quien no le gusta el queso, esta ensalada... Ya, sí, yo tengo una amiga que no le gusta el queso, pues esta no es para ella, hoy no. A mí tampoco me gusta, te lo diré. A mí me encanta, yo soy una... Pero además ninguna de sus variedades, creo que no me conquistarías conmigo. Bueno, pues creo que lo puedes hacer quitando el queso, le pones un poquito de cecina, y le pones, pues unos pistachos... Eso sí, eso ya me empiezas a uno mejor, ¿ves? Y ya está, ¿ves? Ya la cambiaste. Si es que las ensaladas al final también... Y con producto de Leo, seguimos. Efectivamente. Dan y aceptan todo tipo de productos, la verdad es que son súper versátiles. Y con este calor... Oye, ojo, que este fin de semana parece que va a ser el último del verano de verdad, porque la próxima semana bajamos a los 20, 19, 17... Bueno. Ahí ya tendremos que empezar a hablar la próxima vez que nos veamos, Rocío, de guisos, de lentejas, de legumbre... Ya traeremos otro tipo de recetas. Bueno, la verdad es que en León tiene que ser así. Tenemos que estar acostumbrados a los cambios y a lo que hay. Efectivamente. Hay que empezar a pensar ya en octubre, que nos apetecen los platos calientes ya después del verano. Claro, ya traeremos, no sé, callos o algo así ya más contundente, bueno, por decir algo que podamos traer. Efectivamente. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Recordaros que ese blog, la pitanza cazurrinablog.wordpress.com y también a través de las redes sociales, encontráis, bueno, pues un montón de posibilidades, por si, oye, os habéis quedado estancados ahora con la vuelta al cole, que parece que, claro, después de tantos meses que hemos estado todos en casa, toda la familia, ahora volver a la rutina, igual se nos desorienta un poco el menú de las cenas, por ejemplo, bueno, pues en su blog o en sus redes sociales podéis encontrar todo tipo de propuestas que nos van a gustar a todos, además a los del queso, esta en particular un poco menos, pero bueno, para toda la familia que se comen fenomenal y se preparan súper rápido y súper fácil. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad porque si decíamos una de las propuestas es para cocinar en casa, también nos tenemos que dar la de salir de casa, por ejemplo, este próximo fin de semana, que empieza en cuanto salgáis de trabajar hoy, por ejemplo. Esto sí, eso sí, será en unos minutos, así que nos vamos un instante a publicidad y enseguida volvemos y os lo contamos. Y estoy yo pensando, este fin de semana, ¿cuántos de vosotros queréis? Ir a explorar provincia, a ir a conocer, pues qué sé yo, alguna ruta, algún paraje, algún monumento, algún museo y decir, bueno, pues ya que estoy por ahí, me quiero aprovechar el fin de semana y me quiero quedar a comer por ahí. Bueno, pues nosotros ya sabéis que los viernes os ofrecemos recomendaciones gastronómicas y esta semana, por supuesto, no iba a ser menos. Ha empezado el cole, pero nos merecemos también seguir disfrutando de los fines de semana, que son ese pequeño descanso que podemos aprovechar para coger fuerzas. Y hoy nos vamos a ir hasta Valdebimbre con nuestra recomendación gastronómica de la semana. La recomendación gastronómica de esta semana nos lleva hasta Valdebimbre, hasta la cueva Marcos. Soraya, ya nos has preparado, lo veréis después, una gran mesa con todo lo que se puede degustar aquí, pero háblanos de vosotros. Sí, una parte de lo que se puede degustar. Esto es una bodega, ya hemos entrado bien en ella, llena de pequeñas cuevas donde podemos comer, además vamos viendo, para esta época en la que estamos, perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, lo hicimos así, bueno, pues porque hubiese un poco de privacidad a la hora de estar comiendo con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros. Y, bueno, pues ahora resulta que para esto que nos está pasando, pues es ideal. Sí, porque además vemos que tenemos unas más grandes, otras más pequeñas, unas más de pareja, como bien dices, otras más de grupos. Y vamos a movernos para que se puedan ir viendo todas. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con este negocio? Pues casi ocho años. Pues, nada, empezamos el proyecto, pues, bueno, a la cola de todas las bodegas que ya había en Valdevimbre, que eran unas cuantas, siempre nos hemos sentido muy apoyados, bueno, pues con una iniciativa nueva, en principio, contando con un horno de leña que no había por la zona, y, bueno, pues con una oferta gastronómica, sobre todo pensando en la ganadería propia. ¿Vosotros tenéis ganadería propia? Sí, en la carne roja. Entonces, bueno, pues ese es el plato principal. La gente, pues, vienen a comer carne, carne roja. Además, según entras ya te ves esa parrilla ahí a la entrada que te entra el olor y unas ganas de sentarte a comer. Sí, sí, a la gente le gusta mucho. En principio, pues eso, también la idea era que la gente pudiese ver la parrilla, que la gente pudiese oler la parrilla, y que, bueno, pues que disfrutasen con todo esto. Pues les estamos poniendo la miel en los labios, digamos, pero es que el plato gordo viene aquí, donde tenemos esta mesa que nos habéis preparado, pues un poquito con la oferta gastronómica que tenemos por aquí. ¿Vamos a pasar? Sí. Para ponernos tú y yo detrás, para no molestar a la gente que vea realmente todo lo que nos habéis preparado, y háblanos tú un poco de esta oferta gastronómica que nos habéis puesto aquí. Bueno, pues es una pincelada de nuestra carta, un poquito pues empezando por los entremeses, un poco de embutido, la cecina de buey, que es un plato fuerte, porque a la gente le gusta mucho. Tenemos también cecina de vaca, pero la de buey es un sabor pues muy distinto. Claro. Quizá se note incluso más que en la carne fresca. Vamos a hablar de las carnes, porque tenemos aquí varios platos de carne. Háblanos de esos dos platos en concreto. Pues mira, bueno, tenemos el pulpo, las croquetitas para picar, luego tenemos la tortilla guisada, que es lo más típico de Valde Vimbre, pues un poquito de la huerta. La ensalada, que tenéis huerta también, que me has dicho antes. ¡Qué lástima que no pudiera por la huerta! Sí, mira, qué pena que no haya podido ir para montaros un bodegón, hoy no me ha dado tiempo. Pero bueno, eso, todas las verduras son de la huerta. Las mollejas guisadas, también tenemos una cazuela de garbanzos en representación del cocido que hacemos todos los martes. Los martes, día de cocido, nos lo apuntamos. Sí, sí, día de cocido. Por petición popular empezamos a hacer cocido los martes y bueno, ya llevamos más de tres años haciendo cocido todos los martes. El congrio, no me ha dado tiempo a prepararos un bacalao, que también es una cazuela muy interesante. Unos pimientos de fresno que son de la zona también, bueno, pues para que veáis que hay que apostar por el producto de la zona. Bueno, también vemos el producto de la zona muy representado en todos estos vinos que nos habéis puesto para acompañar, porque tenéis una gran variedad, toda muy cercana además. Sí, sí, hay mucha variedad de vino en la zona, pues porque es la cuna del Prieto Picudo y del Albarín, de los semidulces, bueno, pues está representado un poco el pueblo en sí. Claro que sí. También tenemos para terminar este menú el toque dulce con esos postres, que además yo creo que no sé si te ha quedado alguno por ponernos. Sí, alguno falta. Bueno, pues son postres caseros y se pueden acompañar también con algún chupito de la zona. También chupito de la zona. Sí, 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 sí. Aquí en Valdivimbre casi no nos falta de nada. Me llama la atención esos tarritos, no sé qué es lo que llevan dentro, ¿qué tipo de postre es? Pues tienen una mousse de chocolate, una noisetín, que es una mousse de chocolate y avellana, que es muy interesante, un arroz con leche, un postre típico y una crema de limón. Lo que pasa que, bueno, pues ahora tenemos que buscar, ya sabes, formatos un poco más... ¿Individuales? Sí, sí, más individuales. Ya, bueno, os he puesto como representación, pues un pijama, pero ya es un postre que, bueno, pues no se puede ya. Claro, bueno. Y Soraya, cuéntanos, para la gente que nos está viendo y diga, pues quiero ir a comer allí este fin de semana, a pasar el día, ¿dónde tenemos que reservar y llamar por teléfono? Pues nada, estamos en Valde Vimbre, a 21 kilómetros de León, tiene salida de la A6 y de la carretera nacional, León Zamora, bueno, el teléfono de contacto es el 3041-77 y nos encontraréis fácil. Está un poco apartado, pero bueno, está bien señalizado y aquí nos encontraréis. Claro que sí, para todos los que quieran degustar estos productos de la zona locales con ganadería propia, además, aquí en Cueva Marcos tenéis todo esto y mucho más. No me digáis que no es buen momento para ver estas propuestas e ir planificando el fin de semana. La verdad es que menos mal que hemos comido ya, porque si no lo estaríamos pasando mal entre las recetas que nos mostraba hace un instante Rocío de la pitanza cazurrina y también las propuestas de Cueva Marcos. Tienen una pinta impresionante, yo también os lo recomiendo. Oye, y si vais, llamadnos y contadnoslo también para que, oye, también otros telespectadores tengan esa experiencia de vosotros mismos. Otra propuesta que os vamos a lanzar, venga, esta vez en la capital leonesa, está en la Plaza del Grano y es Hospedería Pax, Hospedería Monástica Pax, en la Plaza Santa María del Camino número 11. Ya sabéis que es un lugar con muchísimo encanto, no solamente por el lugar en el que se encuentra, sino también cuando atravesamos las puertas. Tres salones de ellos, dos que tienen vistas al interior, uno de ellos al jardín y otro al interior del monasterio y a la muralla. Tienen también propuestas exquisitas con platos tradicionales que buscan darle una vuelta de tuerca y os van a dejar de verdad con muy buen sabor de boca. Eso sí, para acercaros hasta allí tenéis que reservar en el teléfono 987-34-4493. Y ahora nos vamos a ir de vuelta hasta Santa María del Páramo, pero antes de ver la autoscuela La Paramesa con nuestra compañera Sonia, que estuvo allí durante esta semana, me gustaría lanzaros una pregunta, porque ayer Emma nos hablaba de esa fábrica que veremos más tarde, de esa curtiduría. El profesional que trabaja en la curtiduría será el curtidor, bien, pero es que este lugar también se puede llamar teneduría o tenería. Y claro, ella decía, pues será el tenedor. Yo he estado buscándolo y no he sido capaz de dar con cómo se llama el profesional que trabaja en una tenería. Entonces, si sois de Santa María del Páramo, si habéis trabajado en una curtiduría, en una tenería, y sabéis cómo se dice, por favor, sacadnos de dudas, porque yo de verdad que no he sido capaz de encontrar la solución. Parece uno de los enigmas de ayer, pero no, de verdad que es una duda con la que yo no me quiero quedar. Así que os dejamos todo lo que resta de programa para que nos escribáis, si es que lo sabéis. Entre tanto, nos vamos a ir hasta allí, hasta Santa María del Páramo, nuestro municipio de la semana. Allí estuvo, como decíamos, nuestra compañera Sonia Díez y nos presenta hoy la Autoscuela La Paramesa. Para todos los que estáis pensando o tenéis en mente sacar ese carnet de conducida aquí en la zona del Páramo, también tenemos un lugar donde hacernos en la Autoscuela La Paramesa. Marife, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. De nada. Bueno, como decíamos antes, arrancamos el reportaje, ¿te parece? Perfecto. Hablarnos un poco, así, así, que vamos, bueno, si lo quieres hacer así o en llave también nos vale. Hablarnos un poco tú de tu autoscuela, ¿cuántos años lleváis aquí en Santa María del Páramo? Pues llevamos tres años ha hecho este verano, nosotros antes trabajábamos en Madrid, en una autoscuela, y bueno, pues yo soy de aquí, de siempre, estar en el local donde mi padre tenía instalada su autoscuela, bueno, ahora está renovado un poquito, pero vamos, que mi padre estuvo aquí muchos años, dando clase y preparando a mucha gente para sacarse el carnet de conducir, y yo, pues en mi momento me fui a Madrid, conocí a mi marido, y todo esto son momentos. Llegó el momento de volver, me vuelvo al pueblo. Te volviste al pueblo también, sí, como un programa de nuestra casa, ¿verdad? Me vuelvo al pueblo y me volví. Nos volvimos al pueblo, abrimos la autoscuela y bueno, pues me encanta. O sea que ya es segunda generación dedicada a este negocio. Sí, sí, sí. Olé. ¿Viene tu padre de vez en cuando aquí? No, porque ella falleció, desgraciadamente se lo perdió, pero vamos, que mucha gente sí que me dice, ay, yo me saqué el carnet con tu padre, yo me saqué el carnet con tu padre. Qué bien. Entonces, pues la verdad que es muy gratificante. Claro que sí. ¿Qué tal aquí en la zona del pueblo? ¿Viene mucha gente joven, viene más gente mayor a sacar el carnet de conducción? Sobre todo gente joven. Bien, aquí la gente se saca el carnet, se empieza a sacar el carnet a los 18 años. Claro. No están tan deseosos como otras generaciones anteriores, pero sí que es cierto que a los 18 años en un pueblo como Santa María del Páramo, que antes tenía muy buenas comunicaciones de autobús y de todo, pero ahora cada vez peor, pues lo que necesita es movilidad. Coche, claro. Coche. Exactamente. Bueno, entonces estamos ahora en un aula de estos donde tenéis clase, tenéis también zona exterior donde hacer test y esas cosas, ¿no? Sí, sí, zona donde hacer los test online, porque nosotros tenemos también la posibilidad de formación online, pero sobre todo es que además de la formación online es el teórico. Es nuestra mayor fortaleza, hay un profesor que está aquí siempre dando el teórico continuamente, o sea, siempre, si viene alguien, un poco se adapta, se adapta un poquito al temario y todo esto de forma, que así la gente se prepara el teórico y esas posibilidades que tiene luego para examinarse las prácticas las tenga las dos. Claro. No solamente. Bueno, además hoy te hemos pillado ahora que venías de una práctica, ¿tú eres las que da las prácticas? Sí, yo soy la que da las prácticas, normalmente. Mi marido también, pero el de moto, porque también tenemos permiso de la dos. ¿Tenéis de coche, de moto y de qué más? De coche y de moto. ¿De esas dos cosas? De esas dos cosas. Muy bien, también las dos cosas se utilizan mucho, la gente joven también para la moto y esas cosas también, ¿no? Sí, bueno, cada vez, no tan joven para la moto. ¿Sí? Para la moto sí que hay gente joven, pero también gente más de mediana edad. Qué interesante. Esta que ha dicho, ah, bueno, pues oye, pues mira, me voy a sacarme de moto. Pero apetece de moto, fíjate, también está muy interesante saberlo. Mira, me has puesto aquí una clase, como si estuviéramos en una clase, en este caso nos ha tocado hoy, pues curvas. Señales. Efectivamente, señales de curvas, estamos en curvas peligrosas. En curvas peligrosas, estamos en todo de curvas peligrosas. No sé cuál puede ser. Bueno, además eso, además eso, menudo daño. ¿Cuál puede ser el temario que más les cuesta a la gente, que más les cuesta a memorizar? Pues señalización, un poquito. Vamos, pero en realidad es como todo, es trabajarlo. Sí. Sabes, pero porque bueno, las señales son un poquito más liosas porque son muchas, pero en realidad, bueno, todo un poquito, con un poquito de esfuerzo y un poquito de ayuda, todo se consigue. Hay que memorizar mucho, ¿no? Hay que memorizar algo, sí. Y en el práctico, que tú andas mucho en prácticas, ¿qué es lo que más les cuesta, lo que más fallan? Pues al principio es que hay, como quien dice, dos fases en el aprendizaje. O sea, una fase es la del propio aprendizaje de lo que es los mandos. Sí. Los mandos y otra cosa es el aprendizaje de las circulaciones. Sí, entonces al principio les cuestan los mandos. El coche, cómo funciona, arrancar pedales, esas cosas, ¿no? Esas cosas, pero luego, bueno, eso es como todo. Eso ya se coge práctica. Y vosotros lo sabéis, todo el mundo lo sabe. Al final, porque luego conduces y dices, pues no lo va tanto. No, ¿verdad? Pero al principio... Al principio metía un poco de miedo, pero luego ya todo se pasa. Bueno, tenemos por aquí... Ese es el resultado final. El resultado de todas estas fases es esto que tenemos aquí, lo que todos quieren salir con el de la mano, ¿verdad? Eso es lo que se busca, principalmente. Con eso y con un papelito. También. Que diga, importante. Pues si quieren conseguir esta L de la paramesa, poder conducir como debe ser, aquí en Autoscuela la paramesa en Santa María del Páramo. Como no podía ser de otra manera, claro, la paramesa en Santa María del Páramo. Eso es. Nos vamos a ir a publicidad unos instantes, pero ya sabéis que a nosotros los viernes nos gusta hacerlo de una manera original. Y lo hacemos con Hugo, que siempre nos trae un poema diferente en H. Sonora. Hola y bienvenidos una semana más a H. Sonora. Esta semana os traigo un poema de Gabriela Mistral que se llama El amor que calla. Dice así. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un sortidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Espero que os haya gustado y recordad, aunque la poesía se escribe cuando ella quiere, vosotros podéis leerla cuando prefiráis. Hasta luego. Venga recta final de nuestro programa de hoy y lo adelantábamos al principio. Hay muchos estudiantes que han comenzado su vuelta al cole, entre ellos los más chiquititos, los de las guarderías y centros infantiles fueron los primeros, después los de educación infantil y primaria. El próximo lunes comenzarán los de la ESO, pero quienes ya han llegado a la capital leonesa son los Erasmus. Sonia, creo que hay algo más de 50 estudiantes que nos van a acompañar en los próximos meses, además que han llegado de 20 países, me parece que dijiste antes. Hoy, ¿qué es lo que tienen reservado? ¿Por qué han ido a visitar la catedral? Pues muy buenas tardes de nuevo, Patricia. Pues te has quedado muy bien con las cifras, unos 50 de 20 países diferentes. Y claro, organizar a 50 personas no es fácil, y menos en la situación en la que nos encontramos ahora. De hecho, estoy con dos de los monitores que tenemos aquí, con Daniel y Cristina, porque no es fácil organizar a tanta gente. Os he visto ahora mismo dividiendo en grupos, no sé qué tenéis que hacer ahora mismo, porque los veo por colores y por grupos. Exacto, ahora mismo lo que vamos a hacer es una visita a la catedral y a su museo, y como son un grupo grande, pues estamos dividiéndolos en la forma más fácil y más visual para gente que habla más o menos español, por colores. Designamos un monitor por un máximo de nueve Erasmus, por lo general. Hoy hemos conseguido hacer siete Erasmus y dos españoles para que queden grupos adecuados y que no sean peligrosos, y ahora podéis ver aquí varios grupos, y allí estamos acabando de dividirles, porque todavía sigue llegando gente nueva. Claro, es que además habéis quedado con ellos ahora y ha sido a carreras, vemos por ahí el grupo verde, estos de aquí. ¿Qué color sois, chicos? ¿Qué color sois? Somos color... Rosa, rosa, por ahí tenemos a los de rosa. ¿Cuántos son? 50, ¿no? En torno a 50 que vengan a esta actividad. Durante este curso tenemos unos 80 estudiantes, pero como la universidad empieza el día 20-21, todavía queda gente por llegar nueva, así que irán llegando poco a poco. Tocca trabajo todavía por delante, porque les preguntaba yo, ¿cuánto llevan aquí? Me decías tú que algunos ya vienen unas semanas antes a hacer un curso de preparación al español. Sí, normalmente suelen llegar como dos semanas antes, y la primera semana hacen un curso de preparación, hacen como un examen de nivel de español, como para que se vayan acostumbrando un poco a la ciudad y al idioma, y luego ya empiezan la semana de orientación de la Welcome Week, y pues ahora estamos justo en pleno de la Welcome Week, y para nosotros es un poco estresante, porque con todo esto de que hay que adaptar las cosas nuevas de las actividades que solemos hacer y todo, por el tema del coronavirus, pues vamos improvisando cómo separar los grupos, y esta vez pues lo hemos elegido por colores, para que sea más fácil. Nos hemos visto ahí muy implicados con el tema de separarlos. Cuéntanos algunas de las actividades. Hoy, por ejemplo, nos has contado que vienen a ver la catedral y el museo. ¿Qué otras actividades hacéis con ellos? Pues normalmente hacemos tóndem lingüístico, este año lo hemos adaptado a ir de etapas también por grupos, eso fue el martes, luego el miércoles hemos hecho una quedada en la Candamio, también juegos de presentación, todo dividido por grupos y por colores, luego subimos también en grupos a ver la puesta de sol, pues cosas que vamos pudiendo adaptar para que conozcan un poquito la ciudad. Ayer también visitamos... Es verdad, les hicimos una ruta por los principales museos de la ciudad, visitamos el Museo Romano, el Museo Condeluna, y también tenemos planeado hacer alguna visita al Museo Botines, a ver si tenemos oportunidad. Claro, también hay que pedir, para toda esta gente hay que pedir cita, ¿eh? Exactamente. Y no sé si esto lo hacéis ahora estos meses que llegan, o durante el resto del año, los meses que están aquí estudiando, ¿tenéis actividades diferentes con ellos, o es solo en estos meses? De momento, esta cantidad de actividades tan densa, tan día a día, solamente es durante esta semana, pero semanalmente tenemos, como ha dicho él, Tandem Lingüísticos, también hacemos alguna salida de senderismo, intentaremos hacer si nos permite la situación, y un montón de actividades escapadas al cine, a ver si también podemos, para que vayan conociendo lo que es la cultura local, dado que León tiene una vida impresionante. No sé si este año, con toda esta situación que vivimos, vosotros habéis notado una diferencia en los Erasmus, si vienen más, si vienen menos, si vienen con más miedos, y cómo ha sido esa diferencia con respecto a años anteriores. Hombre, vienen bastantes menos, normalmente llegan unos 300, 300 y pico, muchísimo a gente de Latinoamérica, y este año de Latinoamérica han venido dos o tres, entonces pues han llegado unos 70 este año. Se ha notado sobre todo de dónde provienen ellos, ¿no? Sí, sí, este año pues lo más cercano viene la mayoría de Italia y de Francia. Claro, nos hemos limitado más a zonas más cercanas, ¿no? Digamos, ya Latinoamérica es un poco más lejos y han desertado, digamos. Sí, bueno, tampoco tienen tanta posibilidad, y creo que tienen ahora más restricciones para poder entrar a Europa, entonces pues vienen prácticamente de Europa, sí. Pues os voy a pedir que nos acompañéis, vamos a hablar con uno de ellos, si os parece, con uno de estos grupos, con el Equipo Rosa, teníamos por aquí, de... El Equipo Rosa, ¿qué tal? Hola. Yo soy el organizador, yo soy el que es de aquí. ¿Tú eres español? Sí, yo soy español. Pero que es cierto, ¿eh? ¿Cómo te he conocido yo que he ido al español? Claro, claro. Con la mascarilla no lo sé. Con la mascarilla no, pero Ana sí, mira, he acertado. Voy a seguir con ellos entonces, paso por detrás de ti. Hola. Hola. ¿De dónde eres? Francia. ¿Y por qué elegiste España para venir? Porque me gusta España y quiero aprender más el español. ¿Es tu primera vez en España? No, la segunda. La segunda. ¿Y tú, de dónde vienes? Francia también. ¿También Francia, como ella? ¿La primera vez en España? No, la segunda. ¿Y en León? La primera. ¿Y qué te parece? ¿Te está gustando? Sí, es muy guapa. Me gusta mucho. Hola. ¿De dónde eres? Italia. Italia. ¿Primera vez en España también? No, tercera. ¿Tercera vez en España? ¿Ya conocías nuestro país? Sí, un poco, sí. ¿Sale español? ¿Qué tal? Bastante bien. Estoy practicando. ¿Y León? Me gusta. Es una bonita ciudad. ¿La catedral, por ejemplo, vais a ver la catedral ahora? No sé si alguna ya la habéis visto. No, yo no. ¿Habéis visto un poco por internet lo que hay dentro? ¿Sabéis lo que habrá dentro? En realidad, no. Sería una sorpresa. Sorpresa. Eso es. Hola, ¿dónde eres? No hablo español. ¿De dónde estás? De Lithuania. ¡Oh, madre mía! Lo he cogido de bien lejos. ¿Y tú, de dónde eres? De Francia. También. Bueno, hay muchos franceses. Ya me nos comentaban ellos que franceses e italianos sabía bastante. Te pregunto lo mismo. ¿Primera vez en España? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Te está gustando? Sí, 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 sí. Termino por aquí. La última. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Polonia. De Polonia. También vienen de lejos. Mira, no me esperaba de Polonia. ¿Has estado en España alguna vez? Sí, tres veces. Tres veces. Ya te veo más suelta con el español. El español, bien, mal. Más o menos, más o menos, sí. ¿Y el León? ¿La conocías, León? No, pero me encanta. Ah, qué bien. Me alegro que os guste. Bueno, os quedan unas cuantas actividades por delante porque hay mucho que preparar. Así que muchísimo ánimo, sobre todo por toda la situación que tenéis ahora, por normalizar estas divisiones, estos colores. Y que vaya todo muy bien este año, que lo disfruten, sobre todo ellos. Y que vosotros sea leve. Que tenéis mucho trabajo por delante. Gracias. Sonia, no sé si te puedes acercar a algún otro grupo porque hemos visto ese equipo rosa. No sé entre cuántos están divididos o si los organizadores saben de dónde es de lo más lejos que vienen. Por ejemplo, os habéis referido a países latinoamericanos que, lógicamente, supongo que por el idioma y por este tipo de cosas sean los que elijan destinos como España porque va a ser más fácil. Pero del otro extremo, no sé si australianos o chinos o japoneses, tenemos algún Erasmus, algún visitante, algún alumno. Nos pregunta, nos pregunta Patricia por nacionalidades. ¿De dónde es la más lejos que tenemos? Porque nos habéis comentado que latinoamericanos han fallado mucho. Hemos encontrado Letonia, Polonia, por ejemplo, ¿algún asiático tendremos en el grupo, australiano? Tenemos dos, pero creo que todavía... Es que los asiáticos suelen venir a veces, como es tan difícil que lleguen hasta aquí, tienen becas hasta de dos años. Entonces, creo que hay dos que ya estuvieron el año pasado y este año todavía continúan. No sé si han llegado ahora alguno nuevo, pero... Que son becas más largas que, por ejemplo, los franceses que están más a mano, ¿no? Digamos que lo tengamos más cerca. Normalmente hay becas entre seis y un año y los asiáticos de China a veces llegan hasta dos años. ¿Qué tal los asiáticos con el español? ¿Cómo se manejan? Porque es bastante... no es tan fácil, por ejemplo, como el italiano o el español, que bueno, se parecen un poco. Pues es gracioso porque normalmente los chinos que hemos ido conociendo estos años llegan y como no se saben pronunciar su nombre, se toman una palabra que les gusta del español y dicen que les llamen así. Yo conocí a una china que me decía que le llamase azul. Porque era la palabra que le gustaba a ella, ¿no? Sí, porque era fácil de decir. Vamos a movernos, Patricia, a otro grupo también. ¿Qué color teníamos por ahí, chicos? El verde era. Me suena que era el equipo verde. El equipo verde, hola, ¿qué tal? ¿Dónde está el español? ¿Quién es el español aquí? Vosotras sois españolas. Porque es que antes fui justo al español, ahora ya os voy a dejar tranquilas, ¿vale? ¿De dónde eres? Italia. Italia también. Mira, ella huye de mí. Bye. Me tiene miedo. ¿Es la primera vez que vienes a España? No. ¿Cuántas veces has estado en España? Bueno, no lo he contado, pero... Pero bastantes, ¿no? Bastantes, sí. ¿Y en León ya habías estado? En León es la primera vez. ¿Qué te está pareciendo en nuestra ciudad? Me gusta. ¿Te gusta? Pues ya verás cuando veas la catedral. Espero que te guste la catedral también. Creo que sí. ¿Y vamos a seguir por aquí? No, ¿verdad? No. Aquí tengo dos españolas. Bueno, pues voy a preguntar por la experiencia de acompañarles en esta aventura, de introducirlos en nuestra ciudad. ¿Cómo es? De momento muy bien, muy bien, muy majos. ¿Es la primera vez que lo hacéis? Sí. ¿Primera toma de contacto también? Sí, sí. Bueno, os dividen por grupos, como estamos viendo. Además, así tenéis unos grupos reducidos. Sois ir color verde, vais a hacer de guía de la catedral, a ver cómo sale. Bueno, a ver qué tal. A ver qué se puede hacer. Pero nos sirvió más bien, ¿no? ¿Vais bien con él? Sí, sí, de momento sí. Lo ven bastante bien en español, entonces no hay problema, no hay problema. Voy a seguir a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? De México. ¿De México? Mira, nos decían que este año había menos latinoamericanos de lo habitual, pero ¿te has animado a venir? Yo estudio en Italia, realmente no vengo desde México, así que me imagino que si hubiera vivido allá no hubiera podido venir. Claro, más complicado todo ese trayecto, claro. Muchísimo. Y bueno, ¿qué tal parece España? No sé si habías estado aquí. No, jamás. En León tampoco, entonces. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonita, mejor de lo que esperaba. Qué bien, me alegro mucho de tu experiencia. Por aquí, ¿qué tal? ¿Es española? ¿Es española también? Bien, bueno, tenemos bastantes españoles en el grupo. ¿Y cómo es acompañarles en esta experiencia de enseñarles nuestra ciudad? Pues muy bien, son muy majos todos. Así que... Son majos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí también me ha dado la misma impresión. Así que nada, bien. Bueno, pues ahora además vais a ver la catedral, que mucho mejor. ¿Qué tal, hola? Bien, bien. ¿De dónde eres? Francia. ¿De Francia? Mucho francés, sois muchos. Sí, sí, hay muchos, sí. ¿Qué tal aquí en España? ¿Cómo lo estáis pasando los primeros días? No sé si los primeros días, ¿ya llevas días aquí? Diez días. Diez días. ¿Aprendiendo español? Un poco, un poco, solo un poco. Bueno. ¿Pero qué te parece León? ¿Te gusta? Sí, sí, mucho. Es muy bonito. Me alegro. ¿Y tú de dónde eres? De Francia. De Francia también. ¿Pero cuántos franceses han venido a vernos? Muchos. Bueno, ¿hacéis piña los franceses? ¿Cuántos sois muchos? ¿Qué tal aquí en España? Sí, bien, muy bien. Muy bien. ¿Y en León también? Sí, sí, también. ¿Te está gustando nuestra ciudad? Sí, mucho. ¿Y el español, cómo lo llevas? Bien. Bien también, ¿no? Pues si voy a seguir por aquí, ya eres la última. ¿De dónde eres? Italia. Italia, también muchos italianos habéis animado a venir. Sí, 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 sí. Como 20 personas de Italia, sí. ¿Habías estado en España también? Sí, pero no en León. No en León. ¿Y qué te parece León? ¿Te ha sorprendido o te la imaginabas así? Sí, no, me la imaginaba así y me gusta mucho. Qué bien. Bueno, un poquito distinto este año, ¿no? Sí, sí, pero lo que me gusta es que hacen lo que es posible para nos permitirnos de ver a la ciudad y todo lo que está por aquí cerca. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues ya ves, Patricia, un año diferente, como decíamos, pero lo importante es que ellos puedan disfrutar de nuestra ciudad, conozcan España y conozcan León también. Estupendo, bueno, pues muchísimas gracias por el esfuerzo sobre todo que han hecho ellos, porque ninguno, bueno, solo uno tenía el español como lengua común con nosotros y la verdad es que me sorprende el dominio que tienen. No me podría yo imaginar en Italia, en Francia, en Polonia, con esa agilidad para contestar, para comprender. Oye, estupendo, bueno, pues desearles que tengan una feliz estancia los meses que vayan a estar con nosotros aquí en León. Gracias también, Sonia, y al equipo que acompaña a todos estos Erasmus y a seguir disfrutando de la tarde. Nosotros, venga, vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de una de las citas que ya recordábamos a lo largo de esta semana y que nos va a acompañar en la capital leonesa hasta el próximo mes de octubre. Es la edición número 33 del Festival de Música Española aquí en León, que por supuesto se ha visto condicionado por la pandemia y, como decíamos, se celebrará hasta el próximo día 2 de octubre. Hay ocho conciertos programados de solistas, conjuntos, orquestas de prestigio a nivel nacional e internacional. También habrá dos sesiones de cine dedicadas especialmente a conocer un poquito más a grandes artistas del mundo de la música. Y también ese disco que acompañaba a esta trigésimo tercera edición. Este festival ya sabéis que se pone como objetivo poner en valor la música de las mujeres compositoras y este año repite, haciéndolo como, por ejemplo, con compositoras leonesas como Isabel Uñera, la segoviana María de Pablos o la vienesa, pero nacida en España, María Martínez. Todo ello podremos disfrutarlo, ya sabéis, consultando la página web www.festivaldemusicaspañola.es Pues no me ha llegado ningún mensaje para resolverme la duda de cómo se llama el profesional de la tenería o teneduría. Así que, oye, pues dejamos nuestra línea abierta, como siempre, el 670782285 para que, por favor, nos lo resolváis. Y hoy no nos vamos a despedir aquí, ¿no? Porque ayer teníamos esa asignatura pendiente, conocer un poquito más a fondo la fábrica de Curtidos González en Santa María, una empresa familiar que lleva nada más y nada menos que cinco generaciones desde finales del siglo XIX. Ayer tuve el auténtico placer de conocer a Genaro y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Así que os vamos a dejar con ese reportaje que pudimos grabar ayer en Santa María y de verdad no perdáis detalle porque os va a sorprender. Pues vamos a empezar por el principio, como os lo prometíamos. Vamos a conocer cuál es ese proceso que tiene lugar dentro de la tenería para, bueno, pues para desarrollar todo el proceso de las pieles. Empezamos por aquí, Genaro, cuéntanos. Bueno, este es, digamos que esta máquina es uno de los últimos procesos que se le da a la piel. Es el cilindro, es un cilindro de bronce, como podéis ver, y esto, nada, la piel, la piel de vaca se mete aquí y lo que se hace es como presionar la piel, darle más presión a la piel para que quede todavía mucho más, digamos... Más fina, ¿no? No más fina, sino más para hacer la suela. Esto es para hacer la suela. Entonces, cuanto más dura nos quede, mejor. Entonces, digamos, este es un proceso ya de la finalización de las pieles. Compacta, entonces, ¿no? Exactamente. Ah, no me salía la palabra. Compacta esa es la palabra. Y apretada la piel. Entonces, para hacer las suelas de los zapatos. Estupendo. Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay muchísimo por enseñar. Tenemos que poner en la situación de manejar esas pieles que son grandes, además. Claro, grandes y que el trabajo era manual, no era maquinaria. Aquí la maquinaria se empezó a funcionar ya en el siglo XX, pero a finales del XIX y a principios del XX no había máquinas, no había... todo se hacía a base de las cuchillas que he visto todavía por ahí colgadas. Entonces, necesitaba bastante mano de obra. Por eso las fábricas de curtidos en Santa María tuvieron tanta importancia para la economía municipal, para la comunidad del pueblo, porque eran muy importantes y era la industria que había aquí. Estamos ahora, además, en un punto donde, bueno, se empieza a preparar esa piel, ¿no? Sí. Digamos que era el punto de conservación de la piel, que era el saladero. Utilizamos sal de la de cocina, pero claro, en grandes dosis. Sal, claro, claro. Date cuenta que para una piel de vaca de 40 kilos, se le suelen echar, para que quede bien conservada, más de 15 kilos de sal. O sea, que había que esparcírsela bien y aquí se extendían las pieles y se salaban y después se colocaba otra encima y otra encima y así iba haciendo el montón de pieles. Cuando se recogían las pieles de, sobre todo, de toda la zona de la ribera del Esla y del Órbigo. Y las matanzas, cuando se hacía la matanza, que se podían matar las vacas en casa. ¿Y este proceso de salado, para qué sirve? ¿Qué le da o qué le aporta la piel? Conservación. Solamente conservar. Simplemente es para que no se nos estropee la materia prima que después nosotros vamos a usar para hacer el cuero. Entonces, ahí estaban en el saladero durante dos, tres, cuatro, cinco, hasta un año podían estar ahí. Hasta que tuvierais, bueno, oportunidad de empezar a trabajar. Colocándolas ya para el trabajo en los labraderos y en las molinetas. Estas máquinas que vemos, que se aprecia a simple vista, que tienen muchísimos años, ¿para qué nos sirven? Bueno, pues estas eran las molinetas, o son las molinetas. Estas, aquí se traían las pieles, se metían en los pozos de las molinetas y aquí las pieles se lavaban, se quedaban bien lavaditas con agua del pozo que tenemos ahí, la manguera, con agua del pozo. Porque aquí no hay río y tenemos que usar aguas subterráneas. Y después lo que hacíamos era pelarlas también, quitarles el pelo, porque no es para alfombras, es para pieles de, para hacer, para los guarnicioneros. Y después, pues las volvíamos a lavar y las descarnábamos en esta máquina. En esta, por aquí detrás. Esta máquina de descarnar, que esta, pues era un proceso muy importante, pues que había que dejarlas muy bien descarnadas para que la piel quedara limpia de todas esas grasas y esos ebos que nos trae, que no nos interesan. Entonces hay una cuchilla ahí muy grande que va a la larga y con esto nos quitaba muchísimo trabajo. Que quedara lo más pura posible. Claro, que nos quede la piel, lo que es la piel. Es la dermis sin impurezas que vienen del matadero ni nada. Ajá, estupendo. Venga, vamos a seguir porque por aquí también tenemos unas estructuras de gran tamaño. Sí, bueno, aquí a simple vista parece que son cubas de vino. Pues no. Podrían ser perfectamente. Podrían valer hasta para, en un momento dado, para hacer vino ahí. Una rodega de barco incluso también, parece, ¿no? Con toda la madera que nos rodea. Sí, sí, pero no. Sí, es verdad que parece que estamos dentro de un barco, ¿no? Bueno, pues esto es un bombo de curtición. Es un bombo de curtición donde ya después de los primeros procesos en las molinetas ya se extraen para aquí las pieles de vaca y aquí es donde realmente se hace el proceso de curtir una piel. De curtir una piel significa que hacer que una piel se haga cuero y se nos conserve y nos valga y no se nos estropee, no les entren las bacterias. Este proceso es muy importante y ¿con qué lo hacemos? Lo vamos a hacer con esto, con los taninos. Aquí hay varios sacos y yo tengo aquí, a ver si lo podemos ver. Un momento que voy a dar la luz. Mirad, estos son los famosos taninos que curten la piel. Entonces somos taninos vegetales. Yo sigo curtiendo, hago una curtición completamente vegetal, no uso ningún químico y por eso también intentamos que nuestro producto tenga ese valor añadido, ¿no? De no usar químicos. Usamos productos vegetales. Este es extracto de quebracho, extracto de mimosa y extracto de acacia. Cada uno tiene un color un poco más fuerte. Este es más rojizo y bueno, depende. Un poquito menos y hasta este que sea más suave. Yo para una piel de vaca curto con extracto de quebracho, porque el extracto de quebracho es más fuerte y me produce un cuero mucho más fuerte también. Pero para curtir una piel, por ejemplo, de una cabrá o de una piel más finita, pues uso tanto la mimosa como la acacia y me puede valer. Entonces cada uno vale, pero vamos, el extracto de quebracho es el fundamental para mí. Vamos a dejar los extractos por ahí porque todavía nos queda una planta entera por ver. ¿Estamos, diríamos, a mitad de proceso, más o menos, o en qué punto nos encontramos? Bueno, no, estamos, bueno, ten en cuenta que el proceso de curcición es el más largo. El más largo. Porque aquí se tiran 15 días como mínimo, como mínimo, absorbiendo todos esos taninos que yo he hecho. Entonces ahí van a estar 15 días las pieles para acá, moviéndose para derecha y izquierda. Quería dar a entender que antes no se usaba esto, antes usábamos productos de la tierra. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es corteza, corteza en este caso de encina, que los curtidores la llamamos casca, la casca. Entonces tanto se usaba la corteza de encina como la de roble o la de nogal o la de castaño. Cada una tiene más pureza o menos, pero bueno, entonces esto era lo que se usaba para curtir. No había esto, esto venía de importación y viene ya muy industrializado y bueno, pues había que curtir con estas cosas. Y había que molerlo. Estas cortezas, la casca venía así toda, se recogía en las herrerías y nos las traían en sacos. Y aquí había que molerlas, en un molino que había ahí, un molino de sangre, que tiraba un burrito o un macho y ahí se molía la casca y se echaban los pojos. Esto ya no existía, no existía ni esto. No existía luz eléctrica, entonces esto ya va con luz eléctrica, no, no. Ya que ya había noques, que me queda un noque aquí, es el único noque que me queda, ese que se ve ahí. Bueno, pues esto estaba lleno de noques, de pozos y se metían las pieles en los pozos y se le echaba la casca y ahí es donde estaban pues un mes. Casi nada. Como mínimo, para que quedara bien curtida, porque el proceso iba mucho más lento que lo que es un bombo. En esto que son 15 días. Genera, vamos a dejar esto por aquí y te seguimos a la planta de arriba rápidamente. Para, bueno, seguir descubriendo los encantos de esta fábrica que recordemos lleva en pie desde el año 1880 y pico y que, bueno, pues ha pasado por las manos de cinco generaciones y vuestro objetivo a día de hoy, bueno, es mantenerlo lo más fiel a sus orígenes posible. ¿Qué es lo que sucedía aquí? ¿Cuál es la fase en la que entraba la piel en este punto? Aquí en la parte, digamos, de arriba era cuando ya se hacían ya los acabados de la piel. Entonces, las pieles venían de abajo, venían ya engrasadas, un poco engrasadas, en el bombo que también se engrasaban en el bombo y después ya aquí se volvían a engrasar otra vez, a mano, una por una. Y en las mesas estas, ya cuando habían absorbido la grasa, en estas mesas las trabajábamos. Voy a tirar una piel aquí, en la mesa, para que veáis. Bueno, pues estas son mesas de mármol. Vamos a tirar esta piel que tenemos aquí. Venga. Esta es una pequeña pequeña. Son mesas de mármol porque interesa que la superficie sea lo más lisa posible, para que no nos queden, en la piel no nos queden formas raras. No afecte, ¿no? Tampoco a la piel. Exactamente. Entonces, estas son las estiras, son estiras de bronce, una estira de bronce, en este caso la usamos para la piel natural y si en el caso de que estuviera teñida la piel, pues usaríamos una de acero. Bueno, para que usamos esto. Y lo que hace en esta cuestión es estirar las pieles. En las mesas de mármol vienen las pieles engrasadas y yo las mojo bien y aquí las tengo que estirar bien y quitarles todas las arrugas, todas, absolutamente todas las arrugas, para que quede la piel, la plancha de piel lo más estiradita posible. Y que luego, claro, se pueda utilizar, ¿no?, para elaborar el producto que queramos. Claro, normalmente estas son pieles de guarnicionero para hacer sus cabezadas, sus sillas de montar, entonces la piel tiene que ir bien estiradita. Entonces, esta la estiramos, la volvemos a colgar y después la volvemos a estirar otras dos o tres veces. A la medida que van secando las pieles, las volvemos siguiendo estirando, para que quede ya la plancha bien estirada. Esta es una, bueno, esta ya está seca, podemos decir. Y hasta habría que seguir con los procesos de rebajado de la piel, o sea que todavía, aunque ya ves el cuero, ya ves cómo está el cuero, pero bueno, hay que seguir el proceso, hay que rebajarla por la parte de la carne. La piel tiene dos partes, la parte de la flor, por eso cuando oigáis a la piel, flor, bueno, pues la flor es donde estaba el pelo, digamos que es lo bonito. Y la parte de la carne es la parte interna. Que es menos bonita. Sí, bueno, esta normalmente es la que queda en el interior de los bolsos, en el interior de los zapatos, que eso no lo vais a ver. O cuando hacen una tapicería de un coche. O en el interior de un cinturón. Exactamente, en el cinturón siempre es la flor. El revés. El revés, exactamente. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, Genaro, pero sí que me gustaría saber, tú eres la quinta generación, ¿no se espera ya una sexta? No, no porque, bueno, pues yo no he tenido hijos, por desgracia. Bueno, no lo sabes, vamos. Por las circunstancias de la vida de uno, oye. Exactamente. Y mis sobrinos, pues bueno, pues no tiran por esto, cada uno está, uno es piloto y el otro trabaja en una empresa de telefonía y cosas de estas. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas ellos van a tener que intentar, ellos van a quedar como herederos de esto. Van a tener que intentar seguir un poco, por lo menos manteniendo, intentar mantenerlo como mantuvo su tío y su abuelo y su bisabuelo, su tatarabuelo y su tatarabuelo. Eso es, bueno, pues ahora, aunque el objetivo no sea continuar trabajando de ello, vamos a despedirnos. El objetivo es seguir, estamos trabajando, todavía seguimos trabajando, o sea, aquí seguimos trabajando todavía las pieles. El objetivo es lo que decimos, es que cuando yo, por ejemplo, ya no lo deje, pues que esto se pueda mantener. Ahí estamos con la cuestión institucional, a ver si nos va a ayudar, nos vamos todos poniendo de acuerdo. Estupendo. Bueno, pues nos vamos a despedir de Santa María aquí y lo vamos a hacer, yo creo, que con uno de los oficios tradicionales que más personalidad le imprimen a este municipio, gracias a esta visita guiada que nos ha proporcionado Genaro. Así que que pasen muy buen fin de semana y disfruten. Nos vemos de nuevo el lunes. ¡Gracias!